Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. En el día de hoy viernes, las autoridades policiales anunciaron el hallazgo de un hombre sin signos vitales y con diversas heridas, en unos terrenos abandonados próximo al residencial sol de luz, en Villa Mella. Según las informaciones recolectadas, el cuerpo hasta el momento no ha podido ser identificado, pero las autoridades presentes pudieron constatar que el hombre presenta varios golpes en la cabeza y sus manos. Por la forma en que fue encontrada, se empezó a manejar la versión de que el hombre pudo haber sido ultimado en ese mismo lugar, pero hasta el momento se desconoce totalmente lo que sucedió y quienes cometieron el hecho. Por otro lado, arrestan a César Santana. César Santana, 36, fue arrestado en Florida como sospechoso en el homicidio de Luz Hernández, 33, dominicana maestra de un jardín de infantes en una escuela autónoma que fue encontrada semi-enterrada en una tumba poco profunda de Jersey City, NJ. Otro sospechoso está siendo solicitado, Lainer Miranda López, 26, anunció la fiscal del condado Hudson, NJ, Esther Suárez. Alguaciles de Estados Unidos, US Marshals, arrestaron en el área de Miami a Santana, residente de Nueva Jersey. Hernández fue encontrada golpeada y estrangulada en una tumba poco profunda el martes e identificada al día siguiente, luego de ser haber sido reportada desaparecida a principios de la semana. El sospechoso y la víctima se conocían, según varios altos funcionarios y fuentes policiales con conocimiento del caso, pero no precisaron el tipo de vínculo que tenían. Algunos medios adelantaron que ambos estaban casados, pero se habían separado en noviembre. Al momento Santana solo ha sido detenido bajo el cargo de profanar restos humanos, acotó NBC News. Los investigadores intentaron arrestar a Santana en un motel en Accelton, Pensilvania, ayer, pero él no estaba allí cuando llegaron. Finalmente fue localizado en Florida y los detalles de su extradición a Nueva Jersey no se conocieron de inmediato. Esta mañana la oficina del fiscal del condado Hudson solo dijo que se había realizado un arresto. El anuncio se produjo pocas horas después de la fiscalía compartir a los resultados de la autopsia de Hernández. Se determinó que la maestra murió por un traumatismo contundente y con presiones en el cuello, confirmando que el caso había pasado de una investigación de persona desaparecida a una de homicidio. La autopsia también confirmó la identidad de Hernández, que había sido tentativa a la espera de la confirmación del forense. Los funcionarios escolares alertaron a las autoridades el lunes cuando Hernández no se presentó a trabajar en Bill of Charter School. Se cree que pudo haber estado desaparecida desde el sábado. El departamento de policía de Jersey City realizó un control de bienestar en su hogar en Van Horn Street el martes justo antes de la 1 p.m., y encontró salpicaduras de sangre en la puerta del apartamento. Luego la policía congeló la escena, y se comunicó con la oficina del fiscal del condado Hudson para obtener una orden de registro, según nj.com. Los hallazgos en el apartamento, ubicado en un elegante edificio de ladrillos de dos pisos y medio cerca de Lafayette Park, llevaron a las autoridades a un lugar en Carni más tarde el martes. El cuerpo de Hernández fue recuperado poco tiempo después. Todos los cargos son meras acusaciones, y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.